¡Don Juanito! ¡Don Juanito! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos, por Dios! Mire, llegó una vieja altanera y atrevida que agarró a golpes a Eva. Es que es la mamá de la niña Ruth y está aperta de la rabia exigiendo que se la devuelvan. Pero ¿qué le pasa a esa señora? ¿Qué se ha creído? A ver, muchachos, acompáñenme. Vamos a poner en su sitio a esa... ¡Aquí lo descarado! Dígame dónde está mi hija, dónde la tiene escondida. Le exijo que me lo diga porque vengo a llevársela. Lo siento mucho, señora, pero Ruth ya está bastante crecidita para hacer lo que se le antoje. Y usted no viene a esta casa a exigir ni a llevarse a nadie. ¿Cómo la ve? Pues sí, tengo todo el derecho de exigir porque yo soy su mamá. Pero ella decidió quedarse aquí, así que respete su decisión. Además, nos adoptó con sus hermanos. ¿Pero qué está diciendo, grandulón estúpido? ¿Cómo se le ocurre que una niña delicada como Ruth tenga algo que ver con unas bestias como usted y sus hermanos? Bueno, pues por lo menos somos eso, porque usted ni a bestia llega. Y ustedes, zorrillas apestosas. ¿Cómo se atreve a insultarnos de esa manera? Mechudo repugnante. No sea igualado. Debemos hacer tragar esas palabras. ¿Lo oye? Llamemos a la policía para que pongan a todos estos delincuentes a las rejas. ¿Y qué están esperando? Bien puedan, señoras. Bien puedan. Si quieren, nosotros podemos llevarlas. Pero antes tienen que refrescarse porque están como muy acaloradas. ¡Muchachos, agua para la señora! ¡Vamos! Agarren a estas brujas y llévenlas a la camionita. ¡No, no, 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 muchachos! ¡Muchachos, por favor! ¡Por favor, San Juan! ¡De orden de que la suerte se va a meter en un cómico! No pasa nada. Todo está bajo control. Tranquila. ¿Y qué piensas hacer? Las voy a llevar a la policía. Muy bien hecho, muchachos. Los bultos donde tienen que estar. En la camioneta. Y las voy a llevar a la policía porque eso era lo que querían, ¿cierto? Pero esta casa no me vuelve a entrar. Y mucho menos para llevarse a Ruth. ¡Juan! ¡Juan! ¡Por favor! ¡Rudy, quita! Me dejó por ayuda a pedir lo que me hicieron. Juan, déjame hablar con mi mamá. ¿A sola? Usted puede hacer lo que quiera, Ruth. Recuerde que esta es su casa. ¡Ah, no! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Usted no tiene ni idea con quién se metieron! ¡Parranda de cerdos! Para su información, nosotras somos damas de la alta sociedad y nuestros maridos son los políticos más influyentes de este país y con solo mover un dedo los pueden aplastar. Se van a arrepentir de haber nacido con el cielo y tierra para acabarlos y desterrarlos de la región. Fascinerosos. Pues hagan lo que les dé la gana. Pero claro, si es que sus maridos son hombres de verdad, entonces en vez de escuchar sus cacareos deberían castigarlas y caerles a nalgadas por andar metiendo sus narices donde no les importa, chismosas, viejas burracas. ¡Ey! A ver qué pasa aquí. Bueno, ¿con qué le hiciste a estas señoras, eh? Se ven re feas. Parecen gallina con moquillo, hombre. No les hicimos nada que no se merezcan.